Aborté en una clínica. Estaba sola. Sangré 10 días. Tenía miedo. Estaba segura. Me llamo Julieta. Tengo 30 años. Mi abuela era partera en un pueblito muy chiquito de las de Córdoba. Ella era muy buena, la quería todo el mundo. Lo de ser partera no lo hacía como un trabajo, sino porque le gustaba acompañar a las mujeres. Un día llegó una chica. Era la hija de los peones de un campo. No paraba de llorar. Tenía 14 años. Le contó a mi abuela que estaba embarazada de su patrón y que si la señora del patrón se enteraba, sus papás los iban a echar. Le pidió a mi abuela si la ayudaba a abortar. Mi abuela ya lo había hecho muchas veces. Eso era lo que hacían las parteras de antes en los pueblos. Entonces mi abuela fue a buscar sus yuyos y la chica volvió al día siguiente. Tenían que hacerlo en la casa de mi abuela porque nadie se podía enterar. Entonces mi abuela hizo lo mismo que las otras veces, pero ese día algo salió mal. La chica tuvo una hemorragia. Se hacía de noche y la chica no paraba de sangrar. Entonces mi abuela fue corriendo a la casa del médico del pueblo y le tocó la puerta. Pero el médico la insultó y no la ayudó. A la madrugada la chica a la que mi abuela había querido ayudar se murió. Mi abuela le tuvo que explicar a los padres. Lo hizo como pudo. Esta historia me la contó mi mamá cuando tenía quince años. A ella se la contó mi abuela. A ella se la contó mi abuela.